Hola a todos, acá en MasamuneTV. Bienvenidos a un nuevo episodio en este Let's Play del Pokémon E. En el episodio pasado, si ustedes recuerdan, que combatimos con uno de los jefes de la elite. Y vamos al día de hoy a combatir con los que nos quedan. Fuimos a esa parte que era el de fuego. La verdad es que no sé a cuál ir ahora. Parece que este se abrió. Vamos a entrar acá. Sala de metal. Sala de metal. A ver, voy a entrar con el otro Pokémon entonces. Vamos a usar al Cuchala porque él es de metal. Y el único parece que tengo ataque de tierra. No me acuerdo. Veamos quién sale acá. Cualquier efecto especial. Ahí está el tipo. A ver, vamos a ver qué pasa. Bienvenido seas, joven contendiente. Como miembro del honorable alto mando que soy, te mostraré mi grandiosidad. Ante ti se encuentra Tileo, el afamado caballero duro como el acero. Y sus leales Pokémon. Te prometo que me emplearé a fondo para que así disfrutes del espectáculo que supone ver a alguien de mi nivel entablar un combate Pokémon. Que de comienzo puede ser el combate. Ay, qué choro este tipo. No sabe nada que yo tengo al Cuchala. No tengo a nadie de fuego para atacarlo, así que estoy sonado. ¿Qué bicho este? Un Klefki. Vamos, Cuchala. Excavar. Hermoso. Cuchala grande. Así me gusta, papá. A ver, ¿a quién me va a tirar ahora? Probo Paz. Probo Paz. A ver, no me voy a quedar con el Cuchala por si acaso. Ah, parece que este también es de acero, ¿o no? En una de esas los puedo matar a todos con el Cuchala. ¡Oh, qué obvio! ¡Maldición! ¡Me faltó la P! ¡Me tiré un ataque roca! ¡Oh! Me dolió. ¿Qué le puedo tirar para matarlo? Ya, vamos, triturar. ¡Oh! ¡Se curó! ¡Me la hizo! Cuchala, entiérrate, entiérrate, por favor. ¡Bien! ¡Se me olvida que estos tipos se pueden curar! ¡Muere! ¡Probo Paz! Así me gusta. ¿Quién se viene ahora? Hermitaube subió de nivel. A X-Latch. A ver, voy a cambiar de Pokémon. Voy a poner al Hermitaube. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Rompe rocas! ¡Oh, se protegió! A ver, un Garro Umbria. ¡Oh! ¡Era eficaz! ¡Oh! ¡Me hizo pebre! ¡Vamos, Hermitaube! ¡Garro Umbria! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Eso! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Me lo dejó para la goma, sí! Lo va a tener que cambiar. ¡Excisor! Parece que ese tipo es bicho, ¿no? Vamos a sacar al Ryan. Bicho contra bicho. No creo que me haga tanto daño. Si es de bicho, debe ser débil la roca. A ver, joya de luz. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me hizo retroceder! ¡No pude lanzar mi ataque! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡No le hice mucho daño! ¡Vamos, celtas! Pensé con como era bicho. Pero debe ser hierro bicho. ¡Oye, qué fuerte el bicho está! ¡Demolición! Bien, ahí le hice harto. ¡Oh! ¡Quita caleta ese golpe! ¡Vamos! ¡Demolición! ¡Ah! ¡Lo curó! ¡Maldito! A ver, puedo usar un ítem para restaurar vida. ¡Vamos, celta! ¡Ahí quedaste, vos bicho! Y ahora otro demolición y la hago. Va, me equivoqué. ¡Demolición! ¡Muere! ¡Eso! Tileo ha perdido. Sin duda el poder de la... ¿Qué dice? Sin duda el poder de la devota confianza que te profesan tus Pokémon es lo que me ha derrotado. Sefi ha ganado 13.000. Voy a ser millonario aquí. Caramba, me quito el sombrero ante la impecable técnica de la cual has demostrado ser poseedor. Es cuando menos curiosa esta sensación que invade mi corazón. Por una parte siento alegría ante tal poder y por otra me reconcome la tristeza de haber perdido. Sea como fuere, he de reconocer sin lugar a dudas tu valía. Por esta razón te considero digno y me agrada contar con tu presencia. En esta, nuestra casa del alto mando. Comprendo. Así que, de los cuatro miembros del alto mando has conseguido derrotar a Doja. Es decir, que te encuentras a mitad del camino. Bueno, pero será mejor que no bajen la guardia. ¿Me tengo que ir ahora? Supongo, ¿no? Me retiro, pero tengo que curar a mis Pokémon. A ver, la bolsa. Hiperpoción. El Ryan estaba mal. El Hermitaur. El Kuchala. Y el Celtas. Ya, ahora están todos al máximo. ¿Para dónde vamos, queridos compañeros? Tenemos dos salas acá. Vamos a ver a esta. Sala Draco. Oh, aquí tenemos que pelear contra el tipo dragón. Tipo dragón. Tengo un Pokémon que ha dado, ¿no? Sí. Tengo al Nargacuga que tiene un ataque hada. Lo vamos a mover aquí. Vamos, Nargacuga. Esta es tu oportunidad de brillar. En el X-Play. Hace lo tuyo, papá. Ah, pero como el otro gimnasio debe ser dragón algo este tipo. ¡Qué bueno el escenario! Es una niña. Una señora. Mira por dónde alguien ha venido a visitarme. Bienvenido seas a mis humildes aposentos. Supongo que posees una fuerza extraordinaria para haber logrado llegar tan lejos. ¿A que sí? Me alegro mucho por ti, Mosalvete. Mis Pokémon podrán fortalecerse si juegan un rato contigo. Así que vamos, no perdamos tiempo. ¡Oh, super música de batalla! Dracena. Dracena del alto, mando te desafía. Dragatge. Vamos con el ataque nomás de hada, supongo. Hasta que nos dure el Narga. Te amo hacer durar Narga, sea lo que sea. Beso drenaje. Vamos. ¡Oh, no le quité mucho! ¡Ah! ¡Oh, me hizo pebre! Estamos en problemas, compañeros. Vamos, beso drenaje. No, es medio resistente. Voy a tener que atacarlo con otra cosa. ¡Oh! Me va a matar. ¡Psycho rayo! ¡Vamos! ¡Oh, era débil, era psíquico, hubiera sabido. Me mató. ¡Maldición! ¡Estamos en problemas! Tengo otro que tenga psíquico, ¿no? No, la otra polilla no la tengo. Vamos, cuchala. No me queda otra que ratonear. ¡Excavar! ¡Hermoso! ¡Era débil la tierra! ¿Y por qué de ser dragón algo? ¡Era débil la tierra! ¡Neuvern! ¡Neuvern! ¿Quién será este Neuvern? No tengo idea, ¿eh? Veámoslo. ¡Es volador! ¡Oh, me quiere quitar mi huevo suerte! Si es volador, debe ser débil a roca. Si no... ¡Me la hizo! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver. ¡Oh! ¡Me tiró fuego! ¡Oh! Por lo menos este resiste un poquito, a ver. ¡Rompe roca! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me hizo dos ataques seguidos! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Hermoso! ¡Grande Hermitown! ¡Así se hace, papá! ¡Va a sacar ahora Altaria! Vamos a seguir luchando, pero me voy a curar. ¡Otro volador! ¡Ah! ¡Me mató! Pensé que lo podía curar. ¡Me voy a ir a la B! ¿Qué? ¿A quién puedo sacar? ¡Ah! ¡El Ryan tiene... Tiene roca! ¡Vamos, Ryan! ¡Joya de luz! ¡Qué diablo eso! ¡Se subió la fuerza a la defensa! ¡Oh! ¡No le quité mucho! ¡Vamos, Ryan! ¡Vamos, joya de luz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Una más! ¡Una más! ¡Oh! ¡Se curó todo! ¡Maldito! ¡Lo odio! ¡Vamos, vamos! ¡Pulso dragón! ¡Bien! ¡No me hizo nada! ¡No me hizo nada! ¡Vamos, Ryan! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Golpe final! ¡Maldito! ¡Se curó todo de nuevo! ¡Pero por qué! ¡Qué injusto! ¡Debería pegar un golpe crítico! ¡Vamos, Ryan! ¡Bien! ¡Me hizo pulso dragón! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Esta la aguanto, la aguanto! ¡Vamos! ¡Hermoso! ¡Así me gusta, Ryan! ¡Al fin sacaste lo mejor de ti! A ver, ¿quién queda? ¡Drew Digon! ¿Quién es ese tipo? A ver, vamos a cambiar al Celtas ¡Vamos, Celtas! ¡Tú lo vas a poder con cualquiera! Debe ser el más poderoso que tiene, ¿o no? ¡Oh! ¡Este me salía en las cuevas! ¡Demolición! ¡Eso! ¡Oh, me hirió! ¡Ja, ja! ¡No! ¿Qué hizo? ¡Maldito! ¡Me cambió! ¡Vamos, Cuchala! ¡Cabeza de Hierro! ¡Para que le peguemos con Stab! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! Oye, ese ataque me hizo cambiar de Pokémon ¡Vaya, vaya! Así que ha terminado nuestra contienda Estás invitado a volver cuando quieras ¡Uf! Esto sí que estuvo difícil ¡Vaya, vaya! ¡Qué despliegue! ¡Tu equipo Pokémon! ¡Y tú sois encantadores! ¡Solo bicho, papá! ¡Solo bicho! ¡Hasta luego! Con la ayuda de tus magníficos Pokémon No creo que tengas problema en derrotar Al último miembro ¡Ya verás! ¡Oh, nos devolvemos, chiquillos! ¡Nos devolvemos! ¡Tenemos que curar al equipo! A ver, podemos usar uno ítem Tengo uno debilitado Revivir Ah, pero tengo revivir al máximo Tengo cinco Ahí está Nargacuga Revivido al máximo Y el Hermitado Revivido al máximo Ok Hiperpoción Al Ryan Al Celtas Y al Cuchala, ya Todo al máximo Nos queda uno Era el del lado derecho Acá abajo Sala de la Exclusa Exclusa Es como baño, ¿no? Tiene como, suena como Como de baño A ver Que es esto Ah Es agua Ya Agua No sé si podemos No sé si tengo algo Ventajoso contra agua Nada Que no lo tengo Claro Oye, Forastero Me gustaría plantearte una pregunta ¿Tú crees que los combates Pokémon serían dignos de merecer la categoría de arte? Sí Ciertamente La cocina es todo un arte Pero en todo caso un arte efímero Pues desaparece nada más crearlo Con los combates Pokémon sucede algo similar Incluso los recuerdos de las victorias o las derrotas Caen en el olvido No obstante, la forma en la que uno se entrega en cuerpo y alma al combate Eso sí que es arte Aquí estamos complicados compañeros Agua No tengo ni No tengo Pokémon eléctrico A ver qué Dice Narciso saca a Klawitzer No creo que Sus ataques me hagan más daño a mis Pokémon Pero No sé con qué atacarlo de verdad A ver, Zumbido Hagamos Staff nomás Uy, me quitó caleta Bien Uy, me quitó harto No me gustó para nada Vamos, narga Te voy a ir al sacrificio compañero Por lo menos te mataste uno Barbaracle Barbaracle Sigue luchando Vamos Es como peleador este tipo, ¿no? Beso drenaje A ver si le podemos robar algo de vida No fue muy efectivo A lo mejor sobrevivo un ataque más Ah, roca filada Me la hizo Oh Vamos, celtas Este tiene cara de ser como Un luchador, a ver Demolición Hermoso Grandes celtas Tú puedes compañero Tú puedes Raya nivel 68 Starmy Vamos, seguimos luchando Debe ser como una estrellita de mar Este, ¿o no? A ver Mega cuerno Ah, es psíquico Oh Me hizo pebre Oh, yo lo hice pebre Nos estamos haciendo pebre Entre todos Grandes celtas Ah, este es como el dragón marino, ¿no? A ver, ya Sigamos luchando Vamos a sacrificar al celtas A ver si podemos hacerle el ataque poderoso A bocajarro Vamos No le hicimos mucho Maldición Ah, que bien No me atacó Ja, ja Vamos, celtas Mega cuerno Ah, me la hizo Chuta Vamos, Hermitaur Tú tenías harta defensa Rompe rocas Rompe rocas Así se hace, papá Vamos Narciso Narciso ha perdido Lo siento, Narciso Ten por seguro que conservaré el sabor de este combate por siempre en mi corazón Consérvalo nomás Debes entregarte en cuerpo y alma a tu labor Para que todo recuerdo que desaparece como lágrimas en la lluvia permanezca impregnado en tu memoria Esa es la quinta esencia de toda vida humana Has logrado hallar las virtudes de tus Pokémon y llegar hasta aquí a base de esfuerzo Ahora solo te queda desafiar a la campeona La campeona Y si le ganamos a la campeona Conquistamos el Pokémon Ahí está Vamos a dejar el combate final para el último episodio compañeros El último episodio del Nextplay va a ser contra la campeona de Kalos Que estén súper bien Cuídense Y por mientras voy a aprovechar de curarme Y restaurar todos los puntos que me faltan Porque la verdad es que me pegaron bastante fuerte Chao, que estén bien